La palabra Ártico significa oso. La gente que vivía en Grecia hace muchos años le puso este nombre al Polo Norte, en honor a dos agrupaciones de estrellas conocidas como la Osa Mayor y la Osa Menor. Antártico significa contrario al Ártico. Es decir, aunque también es un lugar helado, se encuentra el lado opuesto, en el Polo Sur. Ahora, para saber cuál es cuál, recuerda que sólo hay osos polares en el Ártico y sólo hay pingüinos en el Antártico. Por si tienes la duda, la Antártida es el continente que se encuentra en el Polo Sur, o sea, el Antártico.